Hola, mi nombre es Algi Piñango, soy odontóloga general, soy venezolana y actualmente vivo en Uruguay. Tengo 40 años. Antes de inscribirme en el diplomado fórmula correctiva yo atendía pacientes de ortodoncia, pero lo hacía con mucha inseguridad, sobre todo a la hora de diagnosticar. Y durante el tratamiento sentía que no contaba con tantas herramientas. Al realizar el diplomado fórmula pude ver y sentir que atendía a los pacientes más segura, ya que desde la primera consulta podía asociar lo estudiado con la problemática del paciente gracias al método FOCA. Las razones por las cuales me inscribí en el diplomado es porque ya había hecho el diplomado de ortodoncia interceptiva, el cual cambió totalmente mi consulta y me ha dado muy buenos frutos. Les puedo decir que la doctora Rayane de verdad tiene carisma en sus clases y las hace amenas. Además, en las clases en vivo y a través de la plataforma responden todas las dudas. Ella o el equipo que siempre la acompaña. La dificultad para realizar el diplomado es que al ser migrante, comenzar una nueva vida en un nuevo país, con una nueva cultura, además de trabajar, se complica para realizar cursos y mantenerse actualizado. Pero el diplomado fórmula correctiva ofrece mucha flexibilidad. Se ajusta a cualquier agenda. Eso sí, como todo en la vida, solo hay que proponerse las cosas para cumplir tus metas. Y más allá de la inversión financiera, que les puedo dar fe, retorna en un par de meses, con este diplomado te llevas una agradable experiencia y mucha motivación, ya que como dice la doctora Rayane, no es solo un grupo de estudios, sino una familia. Chau.